¿Y quién te dice el teléfono cuando tú me dices que no te interrumpen tus clases? ¿Tú a mí me interrumpes y yo no puedo estudiar así? Y cuando vio a tu casa también te rompes mucho ¿Es una broma? ¿No puedo molestarte? Estoy siendo pues imbécil No es para que me ofiendas ¿Pero qué hago fe? Oscar 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 ¿Aló? ¿Emergencia?